Romero, de Little Boy Estoy cansado, no dejéis de criticar Prefiero decir por lo menos lo intenté a que tuve miedo a fracasar Manito lo que hago yo se llama creatividad Y lo que haces tú solo se llama copiar Que me tengan en vida no es nuevo Con mi rap yo me elevo Mientras tú te vas al erevo Nací para ser un buen ganador Y por eso te escuece, por eso me tienes tanto rencor No le temo al enemigo que me ataca Sino al falso amigo que me abraza Porque nada te reemplaza Yo solo soy un niño adaptado por maleantes Yo me creo mis propias canciones No soy como tú que me copio de varios cantantes Yo vengo de un lugar en el que decían que triunfar era imposible Estoy tan pegado que cada tema que saco es irresistible Ahora defendéis lo que antes criticabais Y os diéseis cuenta que a mi ganga necesitabais No pienso insultarte con groserías Pienso destruirte con pura filosofía Solo te copias, eres la fotocopia de toda la copia Anda por favor tirame una rima propia Estoy cansado, no dejáis de criticar Prefiero decir por lo menos lo intenta que tuve miedo a fracasar Manito lo que hago yo se llama creatividad Y lo que haces tú solo se llama copiar Que me tengan envidia no es nuevo Con mi rap yo me elevo Mientras que tú te vas al erevo Nací para ser un buen ganador Y por eso te escueces, por eso me tienes tanto rencor No le temo al enemigo que me ataca Sino al falso amigo que me abraza Porque nada te reemplaza Yo solo soy un niño bueno adoptado por maleantes Yo me creo mis propias canciones No soy como tú que te vas copiando de varios cantantes Yo vengo de un lugar en el que decían que triunfar era imposible Estoy tan pegado que cada tema que saco es irresistible Y ahora defendéis lo que antes criticabais Y os diéseis cuenta que a mi ganga necesitabais No pienso insultarte con groserías Pienso destruirte con pura filosofía Solo te copias, eres la fotocopia de toda la copia Anda por favor, tirame una rima propia De Little Boy Romero